Un saludo muy afectuoso, su amigo Mil Máscaras los quiere invitar este próximo 16 de marzo en la Arena México, un gran homenaje que se le hace a don Salvador Luterof González, el creador de la lucha libre en México. Yo espero que me ahorren con su presencia porque también me van a homenajear a mí, a Mil Máscaras. En la empresa mexicana de lucha libre todos recibimos la oportunidad en un debut muy exitoso que yo tuve en la ciudad de Guadalajara, Jalisco, en la Arena Coliseo. Y después, meses después, tuve el gran debut en la Arena México, donde hubo la oportunidad de luchar con los mejores luchadores de México en ese entonces y del mundo porque había también muchos luchadores extranjeros aquí en México que al mismo tiempo se llevaron como referencia el nombre de Mil Máscaras que después le invitaban a participar en todas las ciudades del mundo. Yo espero que nos ahorren con su presencia a este gran homenaje que le hacen a don Salvador Luterof González, creador de la lucha libre en México. Y al mismo tiempo, yo agradecido, estaré también en ese homenaje. Un placer saludarlos. Por aquí los espero. Gracias. 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 Gracias.